Ante la tercera hora de calor, que registrará temperaturas por arriba de los 45 grados Celsius, la Secretaría de Salud de Michoacán alerta a la población a prevenir los daños asociados como quemaduras solares, calambres, agotamiento y golpes de calor. Las quemaduras solares aparecen después de exponerse al sol por un largo periodo y se identifican con enrojecimiento en la piel, dolor e hinchazón, ampollas, fiebre y dolor de cabeza, por lo que se sugiere tomar una ducha o regaderazo, cubrir la zona afectada con gasas estériles y secas y solicitar atención médica. Los calambres se presentan cuando un músculo de tensión, después de exponerse al sol por mucho tiempo, son dolorosos y se manifiestan con contracciones musculares en las piernas y abdomen, originadas por esfuerzo excesivo y sudoración abundante, por lo que se sugiere estirar ligeramente los músculos afectados, masajear con suavidad, tomar medio vaso de agua fresca, sorbos cada 15 minutos y solicitar atención médica. El agotamiento por calor se presenta como consecuencia de la pérdida excesiva de líquidos o sodio y se manifiesta con sudoración abundante, piel fría, pálida o enrojecida, pulso débil, temperatura elevada, mareos, desmayos, náuseas y vómito, así como fatiga. Es por ello que se sugiere acostar a la persona afectada, aflojar o quitar la ropa, colocarle paños frescos y húmedos en la frente, abdomen y axilas y trasladarla a un lugar fresco. Es importante darle de beber medio vaso de agua fresca a sorbos cada 15 minutos. Y si hay náusea o vómito, evitar que tome cualquier líquido o alimento, pero sobre todo solicitar atención médica y evitar exponerse al sol por periodos prolongados. Informó Parre 113, Luzma Cervantes.